Posterior a su toma de protesta, como titular del Ejecutivo Estatal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta también a su gabinete legal y ampliado, entre los que destacan José Guadalupe Torres Sánchez como Secretario General de Gobierno, Jesús Saludor González, Secretario de Finanzas y Arturo Segoviano García, Secretario de Desarrollo Económico. Asimismo, le fue tomada la protesta a Leonel Cerrato Sánchez como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Ernesto Barajas Ábrego como Secretario de Educación. La gente que va a acompañar al señor gobernador en este próximo ejercicio de gobierno es gente con mucha experiencia, es gente que ama profundamente San Luis Potosí y por tanto van a ver los potosinos excelentes resultados. De igual manera, el gobernador del estado le tomó la protesta a Gerardo Zapata Rosales como director de Comunicación Social Noel Ara Enríquez, Oficial Mayor de Gobierno, Guzmar Ángel Guzmán Castillo, Secretario de Seguridad Pública, José Luis Urban Ocampo, Director de Seguridad Pública, Leobardo Orihuela, Director del C5, Daniela Costa Díaz de León como titular de los servicios de salud en el estado y Patricia Vélez Alemán como Secretaria de Turismo, quien ya había ocupado este cargo en el sexenio del gobernador Marcelo de los Santos Fraga y a Leticia Vargas Tinajero, titular de Sedubob, entre otros funcionarios del gabinete estatal. En entrevista, el secretario general de gobierno José Guadalupe Torres Sánchez afirmó que inicia un nuevo gobierno en donde no habrá cacería de brujas pero sí denuncias en contra de aquellos que una vez investigados se haya comprobado que cometieron irregularidades administrativas y financieras en el sexenio anterior. Sin embargo, también en un acto de responsabilidad tenemos que denunciar cualquier irregularidad que nosotros advertamos porque al final del día si no lo hacemos entonces terminamos siendo omisos y por tanto también corresponsables de ello. De tal forma que como bien lo dices no estamos y no estamos pensando en una cacería de brujas, sí estamos pensando en que cualquier ilegalidad vamos a darle cuenta a las autoridades para que se castigue con forma de derecho y así defender el patrimonio de los potosinos. Froilán Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.